Audio Chamba Ok, siguiente concepto, paradigmas de programación Esta palabra paradigma, no piensas en programación ahorita Paradigma, ¿qué te suena? Ricardo, ¿qué te suena esta palabra paradigma? Es como un modelo existente Ok, esto va un poquito más orientado a lo que necesitamos Este, paradigma sería más como un modelo, ¿va? Un modelo o algo que ya existe, ¿no? Algo que se hace de alguna forma Entonces, un paradigma en programación ¿Como un acordeón? Podríamos verlo como una forma de hacer las cosas ¿Sí? Ok Por ejemplo, ¿qué sería un paradigma en cuanto a educación? Sabemos que entras primero al kinder, ¿no? Y terminas tu educación preescolar Luego te vas a la primaria Luego a la secundaria Luego a la prepa Luego a la universidad Luego haces una maestría Un postgrado Un doctorado Ese paradigma de los estudios Es una forma de hacer las cosas Que se implementa ahorita, ¿no? Entonces ese paradigma sería una forma de hacer algo ¿Sí es cierto? Si de repente no te hace sentido algo que estoy diciendo Me puedes decir, lo debatimos, ¿eh? No pasa nada ¿Va? Entonces Tomando como base Que un paradigma es una forma de hacer las cosas Un paradigma de programación ¿Qué sería? ¿Qué te suena? Una secuencia de pasos Ok, podría ser Eso de secuencia de pasos A lo mejor va un poquito más enfocada Hacia lo que es un algoritmo Pero podría ser Va a ser falta complementar esa Un patrón Un patrón Sí, sí podría ser Dame un ejemplo de ese patrón ¿Quién me dijo lo del patrón? Yo, Franco, este Franco Ajá Lo sigo pensando Ah, está bien Está bien, no te preocupes Entonces, paradigma que damos Que es una forma de hacer las cosas, ¿no? De hacer algo Paradigma de programación Ajá Como dijiste, ¿no? Como ya un modelo a seguir Como un este Bueno, yo lo asocio así, ¿no? Como un Como te dije Un acordeón O un O un instructivo a A seguir Ok ¿Va por ahí? ¿Va más o menos por ahí? Sí, como el patrón de un celular No sé Para desbloquear O para seguir O para iniciar el equipo Ok, ¿cuál sería el paradigma ahí? Que los celulares Tienen una forma de bloquear Y desbloquear la pantalla, ¿no? Sí Entonces, el paradigma No es tal cual el patrón Es el hecho De que tienes que usar un patrón O una contraseña Para desbloquear tu Tu teléfono Es una forma de darle seguridad A tu teléfono ¿Sí se cacha más o menos? Sí Entonces, ¿un paradigma De programación ¿Qué sería? Si un paradigma Creemos que es una forma De hacer algo Paradigma de programación Sería una forma de programar ¿Les da de la idea? ¿Qué paradigmas De programación conocemos? ¿Los que salen en la carrera ¿Les suena de algo Algún paradigma de programación? Orientado a objetos Orientado a objetos Es un paradigma de programación ¿Alguna otra Que hayan escuchado? Pues yo de estos cuatro Que nos está disponiendo Había escuchado Lo de Orientado a objetos Y lo de programación Funcional Ok ¿Qué características Recuerdan De alguno de estos? Recuerden que son Preguntas Para Solamente para Buscar un Razonamiento No es la respuesta Correcta nunca ¿Qué te suena A ti O qué recuerdas Que te hayan mencionado Sobre programación Orientado a objetos Y programación funcional? Pues yo entiendo Que es más bien El tema de O la diferencia Que yo entiendo Entre orientado a objetos Y una programación Funcional Es Orientado a objetos Específicamente Para Algún elemento De Dentro del Lenguaje que estás Utilizando ¿No? No sé Llámese Un módulo en específico O Algún botón De acción En específico No sé si estoy En lo correcto Y ya la programación Funcional Creo que Una programación Enfocada a todo Un ciclo O un proceso No sé si Está bien El razonamiento Grandes rasgos Sí Programación orientada A objetos Como su nombre lo dice Todos lo vemos Como objetos ¿Sí? Como Cada uno De los elementos ¿No? Programar O asignar Funciones A cada uno De los elementos Es parte Al asignar Funciones Por ejemplo Un objeto Tendría Dos partes Súper generales ¿No? La descripción Del objeto Por ejemplo Un carro ¿Cómo describes Un carro? Es de color azul Tiene cuatro llantas Tiene cuatro puertas Una cajuela Tiene espejo Tiene motor Tiene etc ¿Sí? Ahí estamos describiendo Un objeto Eso En algún punto Para que sea programación Entre objetos Hay que Hay que hacer Una abstracción Y pasarlo A código ¿No? Aparte Tiene funcionalidades ¿No? Que es lo que hemos comentado Ya de las acciones Tiene Por ejemplo Una funcionalidad De un carro ¿Qué sería? ¿Encender? Prender el carro Hacer que el motor Funcione ¿Sí? Acelerar Sería también Otra función Frenar Hacer cambio De velocidades A lo mejor Esa acción De los frenos Se llaman ABS Que abre Que abre Y cierra Muchas veces Una palanquita Para que no Prendes de golpe Y te Te vuelques En el carro O sea Todas esas serían acciones Y lo que ya mencionamos La descripción De un objeto Entonces programación Entre objetos Está basada en eso En describir Cosas de la vida real Entre algunas Otras cosas pues Pero también Describir Cosas de la vida real Hacer una abstracción A código Y poder implementarlos Para dar una solución ¿Sí? Entonces eso Eso de ahí Sería una forma De programar Que es eso Orientado a objetos Tomo cosas De la vida real Y lo paso a programación Y a partir de eso Doy soluciones Que este Que un conjunto De otros ramos De la programación Entre objetos Me ayudan Para hacer desarrollo ¿Va? Programación funcional Por ejemplo En JavaScript Está Toda esta programación Está enfocada A funciones Al uso de funciones Y uso un poquito Más matemática En su fundamento ¿Ok? Esto lo No lo vamos a ver Tal cual Se los menciono Para que sepan Que existen Ciertas Este Diferentes formas De programar Entonces A la que sí Vamos a ver Muchísimo Es programación Estructurada ¿Te suena de algo? ¿A alguien Le suena de algo? Programación estructurada Los que estamos en la carrera ¿Se los han mencionado? Pues creo que es Algo similar A la programación Funcional ¿No? Es como ir Paso a paso En la secuencia De De lo que estás programando ¿Ok? El uso de ciclos Para hacer muchas veces Un mismo proceso Todo eso Es parte de la programación Estructurada ¿Va? En resumen Programación Resumen muy muy resumido Programación estructurada Es código Que se ejecuta De arriba Para abajo Y puede Tener ciertas condiciones O ciclos ¿Va? Orientado a objetos Es programación Que se basa En representar Objetos De la vida real A objetos Ya tangibles En código ¿Va? Y programación funcional Hace referencia A programación Que se basa En el uso De funciones Más adelante Vamos a ver Que es Y está basado En algo Más matemático ¿Va? Y programación En top Aspectos Es algo Que es un poquito Menos común En la Que se menciona En las carreras Pero está basado En crear Programas Que estén Divididos En aspectos Se les llama Para que sean Independientes Entre todos Y que si Algunos se caen Los demás No se afecten ¿Va? En resumen Muy muy resumido De los cuatro Serían eso Entonces Lo que a nosotros Nos interesa ahorita Es entender Que es un paradigma De programación Ahorita con esta Prática que les di Si tú ves en un examen Explícame ¿Qué es un paradigma De programación? Cintia ¿Qué pondrías? Que es una forma Sí Es una forma O un modelo Un ejemplo De hacer las cosas En este caso De programar En el cual Puedes elegir Alguno de estas Cuatro Formas Ya sea Estructura La orientación A objetos O la programación No orientada A objetos O la programación Funcional Ok Estas no son Las únicas Hay muchas Otras Muchos otros Paradigmas De programación Estas son las Que son un poquito Más mencionadas ¿Va? Ok Bien ¿Alguien más Me quiere dar Su definición De paradigma De programación? Para reafirmar Lo que entendimos Aner Sí Bueno Yo entiendo Que paradigmas De la programación Es un conjunto De instrucciones O una manera Predeterminada De hacer las cosas Y pues Puede ser Estructurada O orientada A objetos Y orientada A aspectos O funcional Entre otras ¿Va? No olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Deja tu like Y sé parte De la comunidad De TechGurus